Terminado este maravilloso bloque, comenzamos un minibloque, ¡bola lale! Bueno, venga, vamos a matar una noticia más, el bloque es Blizzard, no tres, sino cuatro noticias. Y como Nintendo tiene Switch, Blizzard tiene Overwatch. Es más, podría matar hasta una quinta noticia que no la he metido al final. De hecho voy a metirla así en plan rápido, Overwatch volvió a ganar otro premio Juego del Año, no me acuerdo ya en qué gala. Creo que es la misma que ganó la de No Man's Sky. Sí, sí, pero esa es una noticia que tenemos también al final que parece, no sé si la hemos recogido. Sí, la hemos recogido, pero bueno, ya esta es la mini noticia sobre Overwatch. Overwatch ha vuelto a ganar otro premio Juego del Año, y el año que viene también lo ganará. La verdad es que me pregunto si ellos, o sea, obviamente, tendrían su estudio en marketing y tal, y anticiparían que iba a haber un relativo éxito como ha lanzado Overwatch, pero es que ha sido... Pelotazo tremendo, ¿no? Desde la beta ya sabía. Desde la beta ya sabía. Desde la beta esto ya se sabe. Esto ya está todo listo. Después llegáis y decís, oye, LOL, te miro a la hoja y no me timbre el pulso. No, eso lo hicieron con Juego de Stone y salió bien. No, no, a LOL no lo miraban a la hoja. A ver, no es el primero. O sea, no es Coca-Cola, pero al Pesci. No, no es Pesci, es... Incluso tiene más fama el Smite que el Hotz, actualmente. No, eso no te lo compro, eh. Sí, sí, no, y el Dotto también. El Dotto sí te lo compro. No, pero el Smite tiene más... Que el Hotz sea una puta basura. Coño, a mí me encanta Blizzard, pero el Hotz... Si no juegas encima con gente, es infumable. Yo es que una vez intenté jugar tutorial, pero me iba lento en el PC bueno. O sea, si en el PC bueno me iba lento y te cuento, ¿eh? No requiere mucho, pero la verdad... He visto para hacer con más animación que... Si no juegas con gente, encima con un juego de un buen equipo y tal, es una puta basura. Coño, pues como en LOL. No, en LOL puede incluso hacer más cosas solito. En este es que solo no puede hacer nada. Sí, bueno, en LOL te puedes sacar la polla en plan... Soy Timo, me iré a una venta. Clic derecho. Madre mía, un día haremos un vídeo nada más que de Timo. Nada más que por las visitas y el hate. Cuando ponga el modeste one for all, que puedes jugar esto con el mismo personaje. Hay que ver, en ese modo el 87% de las partidas se baneaban a Timo. Y las que no es porque se ha olvidado. Si se hubieran acordado, lo hubieran hecho. Timo, Cantarina y... Y Blitzkran. Cualquier mierda que cada segundo te puedas hacer un agujero así de no grande en el culo. Baneado. Bueno, Overwatch. Sí, venga, vamos por ello. A ganar primero a juego del año, otra vez, y el año que viene también. Pero, me parece que lo comentamos en un programa anterior sobre la liga Overwatch. Que iba a estar regulada, que Blizzard iba a decir que ya estamos nosotros y que haga lo que quiera quien quiera. Pues bien, ya tiene fecha de salida. Comenzará en el tercer cuarto de 2017, también llamado Otoño, según el corte inglés. La estación es solo un invento del corte inglés. Que por cierto, estamos en la segunda semana de marzo y el corte inglés ya dice que es primavera. Esto es oficial, ya hemos llegado a primavera. Está lloviendo a mar ahí, pero... Un hombre vale lo que vale lo que dice el corte inglés. Ni solsticios ni follas. Las estaciones se marcan por el corte inglés. Esta liga que comenzará en otoño, pues, será una especie de mini liga. Porque comenzará de forma, digamos, regular. El patrón regular ya en 2018. Que imagino que comenzará como todas las temporadas. Como la de Hearthstone, como la de LoL, como la de todos, ¿no? Entonces, otoño de 2017. Aquí vamos a empezar por los LoL, a ver qué tal. Y después la maquetamos para que en 2018 ya esté todo fino, todo guapo ya. ¡Ea! ¡A correr! ¡Mamá, Mamá, Mamá! Sí, por favor. Se anunció un nuevo personaje. Que no se anunció con un vídeo de habilidad y tal, sino más bien... Sí, al principio. Mini CGI de como... del origen del personaje. Sí, sí. Por esa, que va a ser otro robot. Y que si os fijáis en la cintura, tiene la cara de Genji. Ahí atrapado. ¡Helmy! ¡Helmy, please! ¡Me ha cogido! Hay que decir que la manera de presentar a las personas de Blizzard fue de estar muy guapa. Porque este empezó... Presentaron, digamos, una niña que era como una ingeniera. Después en cierto mapa iba habiendo cambios. Hasta que un día apareció... Donde empiezan los trozos de muchos robots como que había habido un ataque. Es más, hay unos usuarios que juntaron esos trozos de robots. Y salió una cosa parecida a Orisa. Juntando todas las piezas. Y al final salió esto. Lo van presentando como metiendo easter eggs y cosas así en los mapas. Para que el jugador intente llegar a lo que va a ser. Se vayan haciendo ellos lore y tal. Está gracioso. Me gustaría que interpretaran de una forma errónea el lore y tuvieran... De brifas que cambiara toda la estrategia. Pero se le han dejado bastante claro de decir esto es lo que va a pasar. Bueno, se le ve al final un muñeco tipo tanque. Es una cosa que creo que se reclamaba desde la comunidad. Que metieran así un tanque. ¡Más tanques! Ya son seis tanques. Creo que lo que falta para nivelar es... No sé si un defensa o un support. Para que sean 6-6-6-6. Porque si ahí salieron... Ofensivo es de salir un sight. Eso ya es como el super diablo, ¿no? El 6-6-6-6. No, porque son 4-6. Por eso digo el super diablo. Y en ataque ya hay 7, creo. Con sombra. Sí, porque sombra es ofensiva. Debe de ser. Sí, sí. ¿Qué ganas de tener algún PC o algún día y tener 60 pavos más para comprar la OVH? El podcast de los pobres. ¿Qué hablan de juego a los que les gustaría jugar? Bueno, Sergio. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué estás aquí? Fuera, por favor. ¿A partir de ahora, Sergio se va a grabar el podcast brillante? Escribirá el guión en brillante de 50. De 500. Que hay más acción. Eso no lo tienen tal en Valencia. Programa político. Más Overwatch. Sí. Venga, sí. Tírales tú. Yo esto... Vamos a ver. Esto... La verdad es que esto me... Mira que yo subo de Overwatch, pero... Sí, perdón, 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 perdón. De acuerdo a la opinión. Sí, sí, perdón. Además que sí. Es una crítica que tengo que... Eh... Sí, Overwatch ha confirmado que a Kanon, que su personaje simetra, es autista. Por lo tanto, la waifu es perfecta. No, porque es negra. Hace una semana, una semana, era el día internacional de la mujer. Pero esa es negra. La verdad es como... Está la mujer y luego está la mujer. No, no, esa tiene su día aparte, ¿no? Detrás del autobús. Bueno... Bueno... A ver... Voy poniéndolo serio. No me es antiguo porque no soy cristiano. A ver... Sí, vamos a ver. No, que esto es to' bromi. Lo ha dejado todo y es un bromi, ¿eh? Primero que esto es bromi. Hola, guapi. Esto es bromo uno. Que... A ver... Yo, vamos a ver... Yo no estoy mucho en el lore de Overwatch, pero por cosas que me habéis contado y tal, Bueno, entiendo que si me trae un personaje así un poquito ensimismada, ¿no? Sí, un mundo perfecto. Muy profesionista y tal. Es que arquitecto, creo. Pero yo creo que los de Overwatch han usado la concepción que tenían de autista de las pelis esta de Bruce Willis, ¿sabes? O de... Sí, esta peli de Bruce Willis que tenía que proteger a un niño autista, no sé cómo se llamaba. Es famosa. Mucha gente la contó de Sonora. O en plan Sheldon Koopa. Es que... No sé, tío. Sí, sí. Vamos, Symmetra. Igual. Igual. La novia de Sheldon. Sí, pero... No sé. La dramatización de Sheldon. Vamos, de hecho. Creo que han cogido una concepción así muy estereotipo de lo que es autista y que a lo mejor no es lo que... Es la mayoría de autista. Las características que tiene la mayoría de autista. Yo creo que es autista por la manera de jugar al personaje. De que hay que ser un puto manco de mierda porque está rotísimo y te vas sola con esta red y ya te hayan ganado. No, 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 no. De manco de mierda, ya. No sé, pero... Que yo juego con los pies. Creo que a Asperger, aún así, cayendo en el estereotipo, le pega más. Que ha utilizado de ese autista. Porque el autista... Sí, además que Adri sabe lo que le pega más a Symmetra que a los propios de Ulises. Claro. Eso está claro. Coño, es que... Pues lo que le hemos contado, ya he hecho un pedazo. Te lo analiza bien. Claro, eso es. No sé cómo no encontraste tú a Jair de estripada, hombre. No me lo entiendo. Si sabíamos perfectamente quién era, gracias a ti. Lo sé. A ver, lo de Blizzard... Yo ya lo he dicho off the record, pero es que lo tienen muy fácil. Se meten en el foro. A ver cuál es la historia que más likes tiene esta semana. Esta. Sí, bueno, en realidad... ¡Encano! ¡Ale! ¡Woo! O sea, además se confirmó respondiendo a la carta de un fan, ¿no? O algo así. No, una teoría que había de fans. Sí. Y ellos al final salieron. Pero hay una captura de que... Vamos, con una foto de una carta que le envió un tío... preguntándole algo y... Mízo le respondió por una carta, ¿no? O algo así, a lo que yo vi. Yo creo que lo hicieron viral directamente, creo. Espérate, está por aquí. Vamos, respondió por carta, pero a todo. Eso, eh... Fue un post de... De Amber. Ah, vale. Y el director escribió una carta... Que después creo que el director dijo que estaba muy... Descontento con la comunidad de Overwatch porque no se la habían tomado y tal. O sea, yo lo veo estero... ¡Panda eco de mierda! ¡Cómo no me estás chupando la huella! Yo eso creo que han... Cogido la definición de autista que tenían a ellos en su cabeza, ¿sabes? A lo mejor nosotros no lo explicamos bien. Cuando ya Adri juega al juego, ve al personaje y tal, ya que es el experto en esto... El problema es que Adri no va a haber nunca a Simetra. Porque va a morir antes de llegar a Simetra. Ya descubrirás por qué lo digo. No un muñeco precisamente a tal que te lo vengas a pedir. No sé, es el tuyo por lo que habéis dicho. Es una guarra que pone seis torretes y se esconde detrás de una caja. Por eso autista pone las torretes y se va sola a una caja, a una esquina. Es el tipo de muñeco que yo me cogería, ¿contesto? Lo que digo, con las cartas que habría molado que tú pudieras ahí preguntarle todo lo que quise a los delores a Blitz, y te fueras soltando ahí... Para mí la definición de Simetra es Timo, pero en fuerte. Así lo dejo yo. Timo es un angelito solo. Tía, que jalgón, ¿no? Tú vas por la vida ahí jateando de... Tú eres un pesajero. Ya sea, llega el nivel de PSOB o... Lo baneamos ya. Yo lo borraba de nuevo. Sí, ¿no? Cogía los archivos y decía, afuera. Lo metía en un WordPress. Es que encima es apoyo, que a un personaje es apoyo. Claro. Que no, que no es un apoyo, coño. Un apoyo es apoyar al equipo, no cargarte al equipo entero y jugarte siempre la jugada destacada. Se apoya a sí misma. Siempre la jugada destacada es... Ellos es el equipo. Yo me acuerdo que cuando empezó Overwatch, hubo un vídeo muy famoso, que yo lo veía por lo menos dos veces en el día. Que era una serie de vídeos de un youtuber, no me acuerdo cómo era. Pero era, vamos a jugar con un equipo y los seis el mismo héroe. Ah, sí. Y mi vídeo favorito era las seis y metras. Pasaban las pavas por las puertas y se desintegraban. Es que además hay mapas donde solo hay pasar por una puerta y entre de repente ochenta torretas que queden por mí. Era muy divertido. Bastión con teta, eh. De Bastión, el mismo, el vídeo de la saga, pero de Bastión, hubo uno que además era súper gracioso, porque se petó a cuatro. O sea, lo típico de una puerta y el otro, mandan a expulsar el clic izquierdo, se petó a cuatro y llegó una mercy y lo resucitó y se petó a los cinco. Un juego súper divertido, Ancho. La sal tenía el bueno a otro nivel. Nada, sin metrautista, ¿vale? Chicos, venga, guay. Vale, porque no solo de Overwatch vive Blizzard.